Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un video para el cuarto grado de secundaria del Colegio Mancio Verona y vamos a ver el segundo componente que serían los vasos sanguíneos. Vamos a ver diferencias entre las arterias y las venas. Las arterias transportan sangre arterial y las venas transportan sangre venosa. Vemos ahí la estructura de una arteria que tiene su túnica interna, tiene su túnica media y tiene su túnica externa. Igual la vena tiene túnica interna, tiene túnica media y túnica obviamente externa. ¿De acuerdo? Muy bien, a nivel de la túnica externa vamos a encontrar rápidamente la basa basaron y el nervo nervoro. Muy bien, la basa basaron y el nervo nervoro. Y obviamente a nivel de la túnica media vemos aquí que la túnica media de la arteria es más desarrollada que la túnica media de la vena. Ahora, la túnica media de la arteria se caracteriza porque tiene bastantes fibras elásticas a nivel de la túnica media ya mencionada. Mientras que la vena tiene menor cantidad de fibras elásticas, ¿de acuerdo? A nivel de la túnica media. Muy bien. Entre algunas diferencias entre las arterias y venas encontramos la arteria, básicamente lleva el flujo directamente de la sangre oxigenada hacia los tejidos. En cambio, las venas llevan el dióxido de carbono y desechos del organismo al corazón, o sea, una sangre venosa desoxigenada. La arteria presenta una alta concentración de oxígeno, es una sangre oxigenada y baja concentración de CO2, excepto la arteria pulmonar que transporta sangre venosa. En cambio, la vena transporta una alta concentración de CO2 y baja en oxígeno, excepto la vena pulmonar que transporta sangre arterial o sangre oxigenada. Las arterias salen del corazón, son divergentes, la vena llegan al corazón, son convergentes. La arteria presenta una presión sanguínea fuerte y veloz, en cambio la vena presenta una presión sanguínea débil y lenta. Las arterias son conductos que no poseen válvulas en su recorrido, solamente lo poseen al inicio, ahí están las válvulas aórticas y las válvulas pulmonares que son válvulas simoideas. En cambio, la vena son conductos tubulares que contienen válvulas en su interior. Las arterias, la red es única, sale una arteria. Bueno, en la vena la red es doble y regresan dos o más venas. Muy bien, las arterias son más profundas, las venas son más superficiales. Una patología de la arteria sería la neurisma, que es una dilatación patológica de las arterias. En cambio, la vena, su patología sería las várices. Una dilatación patológica de las venas causaría las várices. Muy bien, los capilares, obviamente serían vasos de intercambio gaseoso, tienen un diámetro de 4 a 12 micras aproximadamente. Tipos de capilares, tenemos los continuos, se llaman continuos porque miren, no hay poros, son continuos y lo encontramos en los músculos, los pulmones y en el sistema nervioso central. Capilar continuo. Muy bien, en cambio, los fenestrados, miren, tienes fenestras o también llamado poros y lo encontramos en glándulas endocrinas, tubodigestivo en nivel de los intestinos y glómerulos renales. Estos son los capilares fenestrados que se encuentran en el riñón, intestinos y páncreas. Y finalmente, los sinusoides, vemos acá los sinusoides son más grandes, ahí están, se encuentran en el hígado vaso y médula ósea roja. Recordemos que los continuos se encontraban en el músculo liso y esquelético, también en el tejido conectivo. Con respecto a la sangre, la ciencia que estudia la sangre se llama hematología, la sangre es un tejido de origen mesodérmico, ligeramente es alcalino, tiene un pH de 7.4 y representa el 8% del peso corporal total. Su función es regular el equilibrio ácido-base en la de la sangre, transporte, transporte oxígeno, CO2, hormonas, vitaminas y una función defensiva con los glóbulos blancos que realizan fagocitosis y tragan bacterias, por ejemplo, y regula la temperatura corporal, termorregulación. Los componentes de la sangre son el plasma y el paquete globular. El plasma representa un 55% y el paquete globular 45%. El plasma 55% presenta sodio, cloro, magnesio, calcio, potasio, bicarbonato, glucosa, factores de la coagulación como el fibrinógeno y la protombina y la albúmina que es la proteína más abundante del plasma. La albúmina regula la presión oncótica y determina la viscosidad para la sangre, es el que sea más espesa. También el plasma tiene anticuerpos, inmunoglobulina, la G, la A, la M, la D y la E. Y se consigue, para conseguir plasma se consigue solamente con anticoagulante. Pero para conseguir suero se consigue sin anticoagulante. Y obviamente hay que decir que el suero carece de fibrinógeno. En cuanto al paquete globular, tenemos 45%. Va a estar formado por los glóbulos rojos, eritrocitos, glóbulos blancos y las plaquetas. Bueno, aquí vemos el plasma 55% y el paquete globular 45%. Pero vemos acá que en la parte inferior, aquí están los glóbulos rojos y la capa media, aquí tenemos los componentes celulares que se encuentran en la capa leucocitaria. En la capa leucocitaria se encuentran los glóbulos blancos y las plaquetas. Y en la parte inferior, los glóbulos rojos. Muy bien, vamos a ver diferencias entre el plasma y el suero. Lo vemos acá para conseguir el plasma. Habíamos dicho que se utiliza anticoagulante para que no se coagule obviamente la sangre. Se utiliza, por ejemplo, el edita o el citrato. Y hay que decir que todo esto es el plasma, que contiene fibrinógenos, que son factores de la coagulación. En cambio, para conseguir suero no se utiliza anticoagulante. Simplemente la muestra la llevamos a la centrifugación y no separa el suero y el coagulo. Entonces, en el suero obviamente no vamos a encontrar fibrinógeno, porque el fibrinógeno va a estar a nivel del coágulo, no para formar el coágulo. Por eso es que el plasma contiene fibrinógeno y el suero no contiene fibrinógeno, porque el fibrinógeno va a estar directamente en el coágulo para la formación del coágulo sanguíneo. En cuanto a la composición del plasma, habíamos dicho que la proteína más abundante es la albúmina, 55%, que determina la viscosidad de la sangre. En el paquete globular encontramos los glóbulos rojos o eritrocitos hematíes. Los glóbulos rojos son discos bicóncavos, miren, son discos bicóncavos, ahí está, tienen una concavidad, son anucleados, no presentan núcleos, miden de 7 a 8 micras y viven 120 días. Después de los 120 días, después son destruidos por hemocateresis, que ocurre básicamente en el hígado por las células de Kufar. Contienen hemoglobina los glóbulos rojos con fierro más 2. Por cada átomo de ion ferroso, F más 2, se transportan 4 átomos de oxígeno. La formación del glóbulo rojo se llama eritropoyesis y para eso interviene una hormona que se llama eritropoyetina, pero además la tesosterona. Los valores normales son de 5 millones en el varón y 4 a 5 millones en la mujer. Un aumento se llama policitemia del glóbulo rojo, si una disminución del glóbulo rojo se llamaría anemia. Recuerden que la hemoglobina más el oxígeno molecular forman la oxiomoglobina, la hemoglobina más el CO2 forman la carbamina hemoglobina y la hemoglobina más el monóxido de carbono formarán la carboxiomoglobina. Cuando el fierro de ion ferroso pasa a F más, bueno, pasa a ion férrico, tenemos que tener en cuenta que el ion férrico cuando se une la hemoglobina forman la meta hemoglobina, típica porque la meta hemoglobina va a dar un color marrón a la sangre. Entonces, hemoglobina más oxígeno, oxiomoglobina, hemoglobina más CO2, carbamina hemoglobina, hemoglobina más monóxido de carbono, carboxiomoglobina. En cuanto a los glóbulos blancos, también se llaman leucocitos, tienen una función de defensiva, ¿no? Porque realizan phagocitosis, se tragan bacterias a los glóbulos blancos. Leuco significa blanco. Los glóbulos normales es entre 5.000 a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre. Un aumento se llamaría leucocitosis, aquí debe decir leucocitosis, y una disminución se llamaría leucopenia. Existen dos tipos de glóbulos blancos, los granulocitos, que también se llaman polimorfonucleares, se le llaman granulocitos porque tienen gránulos. Como vemos acá, los polimorfonucleares tienen gránulos, ¿no? Gránulos, gránulos, gránulos. Pueden ser los eucinófilos, acá están los eucinófilos, que un aumento indicaría alergia o parasitosis, parásitos, ¿no? En cuanto a los neutrófilos, aquí lo vemos, corresponden a la primera línea de defensa celular. Y los vasófilos, acá están, producen histamina y leparina. Un aumento me estaría indicando, por ejemplo, intoxicación. En cuanto a los agranulocitos o linfomodonucleares, acá están los monodonucleares, se caracterizan porque no tienen gránulos, por eso son agranulocitos, no tienen gránulos. Pueden ser linfocitos, acá están, y básicamente van a aumentar, o sea, una linfocitosis cuando hay, por ejemplo, cuadros virales. En cambio, los monocitos se van a convertir en macrófagos, ¿ya? Y los macrófagos realizan la fagocitosis. ¿De acuerdo? Ahí está el macrófago cerebral, que se llama la microglia, el macrófago del hígado, que se llama célula de Kiefer, el macrófago del hueso, que se llama osteoclasto, etc. Vemos ahí que a nivel de una célula madre sanguínea, miren, tenemos una célula madre mieloide y la célula madre linfoide. La célula madre mieloide va a originar los glóbulos rojos, las plaquetas, aunque la plaqueta deriva de una célula llamada megacariocido, que es una célula megacariocido, que es una célula gigante. Y bueno, aquí tenemos el mieloblasto, y a partir del mieloblasto se originan los granulocitos. No se olviden, ya a partir del mieloblasto se originan los granulocitos como los eucinófilos, los neutrófilos y los vasófilos. Por lo tanto, ¿de dónde se originan los eucinófilos, neutrófilos y vasófilos? De los mieloblastos. En cambio, la célula madre linfoide va a originar al linfoblasto, y del linfoblasto va a dar lugar al linfocito B, que va a originar, va a producir los anticuerpos, ¿de acuerdo? Bueno, estos linfocitos B se convierten en células plamáticas, y la célula plamática produce los anticuerpos, son las inmunoglobulinas. Luego tenemos el linfocito T, y luego viene el linfocito citolítico natural. Todos ellos formarán los glóbulos blancos. Muy bien, en cuanto a las plaquetas, también se llaman trombocitos o corpúsculo de Hayen, bueno, corpúsculo de Zimmerman, o simplemente llamado glóbulo de Vizorero. No son células, son fragmentos celulares, ya no son células, son fragmentos celulares, derivan del megacariocito, que es una célula gigante, como ya te lo mencioné. Los valores normales son de 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Bueno, su función básicamente de la plaqueta es formar el coágulo sanguíneo, ¿no? Como vemos en esta imagen, formación del coágulo sanguíneo, miren, se está formando el coágulo sanguíneo, y para eso necesita la participación de las plaquetas. Ahí está. Un aumento de plaquetas se llama trombocitosis, una disminución de la plaqueta se llama trombopenia. Trombopenia. Importancia para la formación del coágulo sanguíneo. Con respecto a los grupos sanguíneos, tenemos cuatro grupos, el A, B, A, B y O, ¿no? Este es el grupo A, B, O. Muy bien. En este caso, a nivel de la membrana del glóbulo rojo, o el hidrocito, como vemos ahí, se encuentran antígenas, ¿no? Por ejemplo, el grupo A tiene el antígeno A, aquí está, tiene el antígeno A. El grupo B tiene el antígeno A, por eso es el grupo sanguíneo B. El A, B, tiene el antígeno A y B, por eso es A, B, y el grupo sanguíneo B no tiene antígenos. Recuerden que el antígeno, en otras palabras, sería un cuerpo extraño, ¿no? Que sin esa alguna estructura, nuestro cuerpo lo reconoce como extraño. Ese es un antígeno, pero en este caso son antígenos naturales, ¿ya? Muy bien. En cambio, contra estos antígenos tienen que haber anticuerpos. Por ejemplo, el grupo sanguíneo B tiene el anti-B, o también llamado aglutinina. El grupo B tiene el anti-A, el A, B no tiene ningún anticuerpo. Y el grupo B tiene el anti-A y el anti-B. El anticuerpo, obviamente, es el que sale a combatir o destruir al antígeno, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí están los cuatro grupos sanguíneos en el sistema ABO. Muy bien. Luego tenemos la compatibilidad sanguínea. Ya, por ejemplo, el O, habíamos dicho que no tiene antígenos. Entonces, cuando, entonces puede ir para cualquier organismo. No, recuerden que el antígeno hace algo daño, hace daño al cuerpo, porque es un cuerpo extraño. Pero como el O no tiene ningún antígeno, entonces va a dar al A, al AB y al B. Porque recuerda que el antígeno, bueno, el grupo sanguíneo O no tiene antígenos, como ya lo mencioné en la tabla. Entonces, puede dar al A, al AB y al AB. Por eso es que se le considera como el donador universal. En cambio, el grupo sanguíneo AB, ya recuerda que no tiene anticuerpos. Entonces, como no tiene anticuerpos, puede recibir del A, del O y del B. Como no tiene anticuerpos para destruir estos antígenos que lo contienen estos grupos sanguíneos, entonces lo puede aceptar. Entonces, el AB, como recibe de todos, sería el receptor universal. El O recibe del O, el A del A, del B del B y el AB recibe de todos. Y ahí también se puede dar el mismo, bueno, entonces, el donador universal es el A, el O, disculpen, y el receptor universal es el AB. Con respecto al factor RH, el antígeno D, las personas que tienen el antígeno D son RH positivo en este caso. Y lo que no lo tienen son RH negativo. Recuerda que el anticuerpo lo llamamos también aglutinógeno. Acá sí hay aglutinógeno y acá no hay aglutinógeno. Muy bien, y con respecto a la última parte, sería con respecto a la eritoblastosis fetal, enfermedad molítica de recién nacido. Se da cuando la madre es RH negativo, o sea, no tiene el antide, y el padre es RH positivo. ¿De acuerdo? O sea, tiene el antígeno D. Cuando la madre es RH negativo y el padre es RH positivo, entonces, por dominancia, el hijo tiene que ser RH positivo. Entonces, en el primer embarazo, la mujer está teniendo un hijo RH positivo. Entonces, como tiene el antígeno D, la mujer lo detecta como algo extraño. Por lo tanto, miren, miren acá cómo la mujer está que sensibiliza. ¿De acuerdo? Está que genera, miren, anticuerpos anti-RH. Entonces, en el segundo embarazo, bueno, en el primer embarazo, hay que decir que el niño nace normal. Pero en el segundo embarazo, como la mujer ya quedó sensibilizada, ya quedó con los anticuerpos, en el segundo embarazo, miren, ingresan, ¿ya? Recuerden que en el segundo embarazo, si es la misma pareja, tiene que ser RH positivo. Pero vemos que tiene anticuerpos, ingresan, ¿ya? Entonces, estos anticuerpos van a destruir los antígenos de estos glóbulos rojos, causando el hemólisis y finalmente la muerde. En el primer embarazo está vivo, en el segundo embarazo está muerto. Bueno, va a morir el niño, ¿no? Por esto. Ahora, pero para esto hay una solución, ¿ya? A la mujer, bueno, se tiene que vacunar. Si la mujer es RH negativo y el padre es RH positivo, entonces se supone que en el segundo embarazo el niño va a morir. Entonces, para evitar eso, en plena gestación, se le coloca una vacuna que se llama el resumán, que tiene el anti-D. Cuando tiene un anticuerpo que destruye este anticuerpo, se lo va a destruir, ¿ya? El resumán anti-D, que se coloca en la semana 28 de gestación o en las primeras 72 horas después del parto, ¿de acuerdo? En eso consiste la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica de recién nacido. Entonces, cuando la madre es RH negativo y el padre es RH positivo, el hijo tiene que ser RH positivo. ¡Gracias!